Música Después de cinco días recorriendo la península de norte a sur, la caravana abriendo fronteras Mugaxabalus llega a Melilla. ¿Qué supone para la gente que estáis trabajando aquí en Melilla esta caravana? Hombre, es muy importante. En Melilla hay muy poca gente que se dedica a llevar a la contraria al gobierno, ¿no? Y eso tiene un coste y que somos pocos. Y entonces que de pronto haya este mar de gente que viene a hacer lo mismo que... Pues para empezar sacamos la conclusión de que los locos no somos nosotros. De que o hay muchos locos más, ¿no? O los locos son los otros que no hacen nunca nada, ¿no? Pero, bueno, muy contentos y muy acompañados con mucho ánimo. Con mucho ánimo para seguir y para seguir la lucha que tenemos, que no es una lucha poco importante, ¿no? Somos una ola de solidaridad y de denuncia en esta ciudad en la que tanto se vulneran los derechos humanos. Creemos que queremos compartir con todas las ONGs, con toda la gente que en este momento está trabajando en esta ciudad, que refleja el primer paso de la gente migrante que pide asilo y refugio en el Estado español. Y ojalá podamos contribuir a cambiar estas políticas terriblemente racistas, xenófobas, injustas. Y que sirvamos también para presionar para que nuestros gobiernos, no solamente el nuestro, sino el de toda Europa, primero cumplan los compromisos, cumplan las leyes que han firmado y defiendan a la gente frente a este horror de los mercados que siempre está defendido. ¡Ni muros, ni fronteras! ¡Ni muerte en las pateras! ¡Ni muros, ni fronteras! ¡Ni muerte en las pateras! ¡Ni muros, ni fronteras! ¡Ni muerte en las pateras! Por medio de las redes sociales que lo hemos compartido y un poco la idea. Eva, aprovecha. Va para Gardo y además sabemos que la presencia es para Gardo. Muchas gracias a todos.